Música Yo llamo a mi gavilán Mi gavilán no contesta, yo llamo a mi gavilán, mi gavilán no contesta A mí se me está poniendo que fue a la casa de Nesta, a mí se me está poniendo que fue a la casa de Nesta Y el gavilán Saucé, y el gavilán Saucé, y el gavilán Saucé Contesta mi gavilán Saucé, y el gavilán Saucé, y el gavilán Saucé Al allá como quisiera y el vuelo del Gavilán, al allá como quisiera y el vuelo del Gavilán Cantar de costa a costa y en el día de San Juan, y cantar de costa a costa y en el día de San Juan Y el Gavilán Sousé, y arriba mi Gavilán Sousé, y el Gavilán Sousé Y el Gavilán Sousé, y el Gavilán Sousé No he visto un color azul como el de mi mar Caribe No he visto un color azul como el de mi mar Caribe Si me voy a Naiguata mi vuelo se siente libre Si me voy a Naiguata mi vuelo se siente libre El Gaby Lanzante Se me fue mi Gaby Lanzante Llegame contigo Llegame para Naiguata El Gaby Lanzante ¿Y a dónde va Gaby Lanzante? Si buscas tu Gaby Lanzante Vino volando y se fue Si buscas tu Gaby Lanzante Vino volando y se fue El Gaby Lanzante El Gaby Lanzante Mi Gaby Lanzante El Gaby Lanzante ¿Por qué te aleja para Gaby Lanzante? Mi Gaby Lanzante Mi Gaby Lanzante Mi Gaby Lanzante El Gaby Lanzante Porque te aleja para Gaby Lanzante Mi Gaby Lanzante El Gavilán Saucé, y el Gavilán Saucé, y el Gavilán Saucé Se fue volando Saucé, se fue corriendo Saucé, se fue volando Saucé Qué maravilla Saucé, si tú lo encontrarás El Gavilán Saucé, ay dile que vuelva El Gavilán Saucé, ay déjen su vuelo El Gavilán Saucé, en medio al cielo El Gavilán Saucé El Gavilán Saucé